No, no creo. Pero él no soportará guardar ese secreto. Te aseguro que todos se enterarán antes de que nosotros les digamos... Buena estrategia. No tendremos que contarle nada a nadie. ¿Qué te parece? Entremos. Vamos. ¿Están aquí? No, no están aquí. Estoy muy preocupado, Pinar. ¿Y si les ocurrió algo malo? No me dejaste dormir en toda la noche. Y me hiciste venir aquí para nada. No les pasa nada. Deben estar bien. Oh, Nur. ¿De qué te preocupas? Ellos se preocupan por nosotros. Nunca lo han hecho. En fin, yo me voy. Tengo cosas que hacer. Adiós.